Hola queridos amigos, en esta ocasión vamos a hacer este lindo centro de mesa. Nuestro tema será unicornio. En esta semana vamos a traer varios videos. Vamos a ver cómo se hace. Por aquí tenemos una cartulina. Hemos dibujado dos triángulos que serían para sus orejas y su cuerno. Bueno, antes de comenzar a recortarlo, vamos a utilizar un poco de nuestro pegamento. Con un pincel, movemos en todo alrededor, tomamos un poco de nuestro brillo y rellenamos bien. Luego de haber secado, vamos a recortar todo. Ahora regresamos. Aquí ya ha secado nuestro cuerno. Así lo tenemos. Hemos recortado nuestro triángulo y hemos colocado un poco de goma eva en medio. Así no ha quedado. Le doblamos un poquito mientras lo estemos pegando para darle la forma de su orejita. Y listo. Vamos a necesitar un redondo, así. Ustedes gusten del tamaño que quieran hacerlo. Luego, vamos a hacer pompones. Si no saben cómo hacerlo, yo les tengo otro video donde pueden buscarlo. Comenzamos simplemente así. Y seguimos. Vamos a hacerlo todo hacia un mismo lado. Ya que tenemos esta parte, ahora vamos a, del otro lado, a subirlo hacia el mismo lado. Así como pueden ver. Y ahora regresamos. Ya que tenemos nuestro pompones listo, del color que lo queramos. Vamos a comenzar, ups, colocando un poco de nuestra silicona en medio. Colocamos bastante para que pegue bien. Listo. Ya teniéndolo así. Aquí en medio. Vamos a tomarlo así y colocarlo en el mismo centro. Vamos a pegar bien. Y damos forma hacia arriba. Todo el tiempo hacia arriba para que nos quede una hermosa flor. Listo. Ya con esto que nos queda aquí, vamos a ir pegando uno con otro. Como podrán ver, aquí lo tengo y puedo ir amarrando. Vamos a pasar por el medio aquí, para que nos quede súper apretadito. Colocaremos bien. No sé si logran verlo. Como lo estoy haciendo. Simplemente. Alzo hacia arriba. Y listo. Vamos a pasar este de este lado para poder darle el amarre. Es súper fácil. Ya aquí lo tengo. Le amarro. Y aprieto un poquito. Para que quede bien unido. Listo. Con este mismo, amarramos el siguiente. Pero antes de, vamos a darle forma hacia arriba. Igual de este lado. Y por último, nuestro rosado. Ustedes pueden elegir morado, rosado. Que son los colores del unicornio principal. O el que usted le guste. Así. Ya he terminado de amarrarlo bien. Y vamos a dar forma. Ahora regresamos para la finalización. Aquí estamos para la finalización. Vamos a necesitar un palito de esto de... Ustedes saben. De este palito. Y luego, vamos a comenzar. Vamos a introducir nuestro palito. Vamos a untarle silicón. El que necesiten. Y colocamos nuestro cuernito aquí. Como pueden ver, la idea es súper, súper fácil. Bueno, ahora simplemente vamos a colocar su orejita así, de esa forma. Como yo no puedo ver de frente, mi esposo me dirá si va bien ahí. ¿Qué dices, amor? Yo. Vamos a colocarle. Gracias, baby. Precis. Luego, hacia el otro lado. Ahí. Ok. Bravo. Y vamos a subirla un poquititito. Ajá. Mi esposo me hizo seria que no estaba muy bien. Pero ustedes lo harán deterioradamente. Bueno, yo aquí tengo unos rizitos. Los rizitos, que son de estos que se asoplan. Y así salen. Vamos a cortar. Y con esto, vamos a hacer la idea del pelo del unicornio. Simplemente vamos a hacer así. Y vamos a poner varios trozos. Simplemente así. Pueden poner rosas, florecitas, lo que gusten. Y listo. Así nos queda. Es una idea súper sencilla para un centro de mesa. Espero que les haya gustado. No olviden darle like. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.